Bueno, Lagarto, después tengo una opinión sobre el tema del rally, en cómo nos quedamos las mujeres acá en Córdoba. Pero se lo cuento fuera de aire después. Que vayan los chicos nomás al rally. Bueno, chicos, queremos hacerle una invitación. Nos encontramos con el Teniente Coronel Vivas, que gentilmente se ha acercado aquí a nuestro móvil para comentarnos, el jefe de División de Reclutamiento, bien digo, del Ejército División Córdoba, para comentarnos que se viene el voluntariado nuevamente, Teniente Coronel, así que están abiertos tanto para el sexo femenino como masculino el voluntariado dentro del Ejército. Exacto. Como vos decís, Carolina, están abiertas las inscripciones para incorporarse en el servicio militar voluntario a partir de este mes. Se prevé más o menos la incorporación a partir de junio, y los requisitos son tener de ser argentino, nativo por opción, tener entre 21 y 24 años de edad, ser Estado civil soltero, estudios secundarios completos. En esto te quiero aclarar lo siguiente, si bien el Ejército está incorporando con esa exigencia de estudio, como estamos en una etapa de preparación, se va a poder aceptar también solicitudes de aquellos ciudadanos o ciudadanas que no tengan el secundario completo, pero van a tener prioridad los que tengan el secundario completo. Después van a pasar un examen psicofísico y presentan la documentación de educación que corresponda y también van a ir a un curso de admisión que más o menos dura entre ocho semanas, a donde ahí ya están incorporados realmente al Ejército argentino. Bien, Teniente Coronel, en el caso de las incorporaciones en voluntariado, ¿hay más mujeres, hay más hombres, o es 50 y 50? No, no, están iguales, no hay ninguna... Está más en el varón un porcentaje, en un 60%, pero las mujeres también tienen participación activa en el Ejército. Bien, entonces reiteramos los lugares donde se pueden inscribir los jóvenes que desean participar del voluntariado del Ejército. Es en Santa Rosa 1322, que es la Oficina de Reclutamiento y Movilización del Comando de la Segunda División de Ejército, y se atiende de lunes a viernes de 8 a 13 horas. Y el teléfono es 427-0888. ¿Ha ido increyendo la incorporación de jóvenes, o hay interés por involucrarse a la fuerza? Hay interés, hay bastante interés, lo que pasa es que nosotros todavía en este año no lanzamos la promoción o la difusión del nuevo sistema y de la incorporación de este año, pero no, sí hay mucho interés por parte de la Corte. Teniente Coronel, muchísimas gracias. Entonces, esa es la invitación, Lagarto, quienes deciden incorporarse al Ejército en su voluntariado. Muy bien, muchas gracias, Carolina. Gracias.